¡Suscríbete al canal! Para un evento maravilloso de las luchas Josh, cuéntanos Así es, mira, bueno, venimos a invitar a todo su público aquí de Tardes de Café Que siempre es una maravilla aquí este programa La lucha AAA para este miércoles 4 de marzo Bueno, como ya sabemos, estamos regalando ahorita boletos Antes de que se me vaya el tiempo Cuatro boletos generales para el miércoles 4 de marzo de las luchas Que va a estar La Parca La Parca, que ya saben, con su show que siempre Así de sus bailes Se avienta y todo su relajo En la silla, ya sabes que hay Silla, silla La silla, que vuelan Ya sabes, las luchas Nunca he ido, Josh, ¿me llevan? ¿Pues tienes que ir, princesa? Ah, pues ahorita voy a aimarlo Es más, si no vas, no los vamos a invitar a hashtag Ahí está Ahí está el compromiso para que la princesa vaya a la lucha libre Entonces voy a ir a la lucha ¿Sabes a quién le gusta mucho? A mi tía Ana Rosa ¿Sí? Me la he encontrado ahí Oye, Josh, cuéntanos ¿Quién está organizando este super evento? Exacto, mira, ahorita estamos organizando el evento con SIDEC Ya saben, SIDEC siempre con eventos muy buenos Y es para lo del centenario de las batallas de Celaya Es uno de los tantos eventos que están ahorita con las batallas de Celaya Y bueno Y que venga la triple A Bueno, siempre se agradece Traen un gran abanico de celebridades Grandes luchadores ¿Esto dónde se va a llevar a cabo, Joshua? Va a ser en el gimnasio de la deportiva ¿Ves que está la... ¿Cómo se llama? La alberca Ah, sí La alberca ¿Dónde es el de básquet? ¿Dónde es el de básquet? Exactamente Donde está la duela de básquet Ahí va a ser El acceso es a las ocho de la noche Y las luchas empiezan ocho y media Oye, y bueno ¿El costo de general cuál será? Los que no se ganan boleto ¿Cómo le hacen? Ajá Bueno, en general Está, mira Ahí está pasando en pantalla lo que es el cartel Este El acceso general cuesta 90 pesos Y el VIP Que ya sabes Es la parte de abajo donde están los luchadores Para que te caigan encima Exacto Y el sudorcito y todo Está en 120 pesos Y bueno, en taquillo un poquito más Este, ya saben, ¿no? Pero lo importante es ahorita Que llamen aquí a Tardes de Café Y se ganen los boletos Y bueno, en la programación que Que va a seguir aquí en VIA Igual vamos a seguir regalando más boletos Bueno, especifique que Que llama para ganarse Los boletos de la lucha Libre Y bueno, la verdad es que Como dice Tony Tener aquí a la triple A Es un asajo Sí, de hecho ya tenía mucho tiempo que Bueno, sí ha venido la triple A aquí Pero tenía ya mucho tiempo Yo iba cuando venía octagón En los 90 Imagínate Todavía sigue luchando octagón Para esos lobos que están aullando Octagón sigue luchando Joshua, ¿tú eres rudo o eres técnico? ¿Sabes que aparte quién chifla? Luis Señor No, Luis Señor Imagínate con qué derecho Yo te contesto Joshua es rudísimo Es rudo o técnico Es rudísimo él Bueno, no quería intimidades Yo le pregunto sobre la lucha libre Yo soy técnico ¿Sí? ¿Ah, sí? Yo también Le voy a los técnicos ¿Tú eres ruda o técnica? Yo soy ruda Sí, eres ruda Sí, sí, sí Más o menos Ruda de siete Más o menos Oye, está padre que se haga bueno En la deportiva Porque generalmente Bueno, se hacía antes En las antiguas instalaciones De la feria Y yo creo que está padre Cambiar de escenario Porque está como más accesible Y se presta muchísimo A tenerlos más cerquita y todo ¿No? Exacto Sí, aparte Ya saben que el gimnasio Y la deportiva Está echado Entonces con estos climas locos Que ahorita tenemos Si llueve No hay ningún problema ahí Y bueno Es acceso a entrada familiar O sea, los niños Papás, el vecino Luis Torres El cotorro Sí Todos los de aquí del canal Ya saben Los boletos También los podemos comprar Ahí en las oficinas de SIDEC O hay otros lugares Aparte de SIDEC Exacto, no La venta de boletos Es ahí en las oficinas de SIDEC Ya saben Está igual ahí en la deportiva Miguel Alemán Valdez Aprovechen Porque están a super precio ¿Cuatro? ¿Cuatro de marzo? Miércoles cuatro de marzo ¿El horario? De ocho Bueno, el acceso es a las ocho Empieza a ocho y media A las doce de la noche Oye, para el estacionamiento Es así ¿Con tu boleto está gratis? Exacto Bueno, tú dices que Ves que hay dos estacionamientos Uno es del lado de la deportiva Y otro que es del estadio Los dos estacionamientos Están para las luchas Solo dices Voy a la lucha triple A Aquí está O le puedes enseñar tu boleto Y entras Además que en los estacionamientos De la deportiva Creo que son los estacionamientos Más económicos De todos el año O sea, siete pesitos Todo el tiempo que quieras A mí me encanta eso No, y aparte está súper bien Que haya estacionamiento O sea, estás como tranquilo De tu auto Como tu bicicleta O sea, tú Ahí dale con la bicicleta O sea, chúfase Sí, para que el chúfase Se vaya ahí con la máscara Y todo Don Antaño Don Antaño Mira, cabellera contra máscara Pero Ya Bob es Doctor Chapatín Mira, acá está Doctor Chapatín Torres Vamos a tener un equipo De lucha de vía El canal Imagínate De hecho Mira, ahí está Doctor Chapatín Oye, de hecho ¿Sabes qué estamos planeando hacer? Ya saben Como en los miércoles Hashtag Obviamente va a estar Nuestro amigo Michelle ahí Entonces estamos pensando En un reto de acá De la lucha Pónganlo a nadar Pónganlo a nadar Y se ahogan Que a mí No, no, no A Mitch déjenmelo así A Mitch déjenmelo así Hay que hacer un reto ¿No? Estaría chido Que fuera ahí A aplicar las llaves De lucha libre Estamos en eso Digo A Chava Ortega Que es parte de SIDEC Saludote amigo Saludo a Chava Claro que sí De hecho, que hecho Nos dio la facilidad Y ya sabes ¿No? Ya tenemos por ahí llamadas Llamaditas A ver, mano santa A ver, producción ¿Quién nos pasa? A ver, cuál es la mano santa Por acá No te preocupes A Chava es mano santa No, jamás Mira, luego, luego Luz María Olivares De Residencial Tecnológico Sandra Edith Vega De Jacarandas Oscar González De Jacarandas También Y entonces nos queda uno Nos queda uno Que es el mío Vamos, gracias por llamar Y ahorita que vengo la llamada Se me olvidó decirles algo Son cuatro boletos Y eso va a ser Los vamos a entregar En Galería Celaya El mismo miércoles 4 de marzo A las 5 de la tarde Que va a ser la firma De autógrafos Ah, ok Entonces estos boletos Los que mencioné Luz, Sandra y Oscar No los recogen aquí Van a Galería Celaya El miércoles ¿A qué hora más o menos? A las 5 de la tarde Son la firma de autógrafos Vamos a estar como De 5 a 6 y media O sea, van a estar ahí Los luchadores o qué? Exacto, ahí va a estar la parca ¿Ay, me lleva? Vamos a ir ¿Sí? Saliendo de tardes Nos lanzamos para allá Saliendo de tardes Nos vamos para allá Pues ahí está la invitación Ya lo saben Lucha libre AAA en Celaya El próximo miércoles 4 Muchísimas gracias Joshua No, gracias a ustedes Y bueno, aquí a la productora Y organizado por SIDEC Bueno, que es súper garantía Y garantía, claro que sí Y usted, bueno Quien llamó No se le olvide Es el miércoles Pero ya tiene su boleto Es el miércoles Después de Hashtag También nos olvidan Ay, ahí está A ver si ahora sí nos invitan Pero si Hashtag no nos invita Nosotros los invitamos a ustedes A un corte comercial Y regresamos con más Porque los chicos de Salsalaya Ya están listos y dispuestos Vámonos, regresamos Con esto sí